A saltar, chicos Lamentable, el otro día vi un directo de Rich Gente, y Dios mío, chicos Yo no sé la paciencia que tendrá Rich, gente Pero yo os mando a tomar por culo, pero rapidito Os lo digo, gente O sea, solo porque Rich está haciendo, por ejemplo, un stream Y está picando piedra, y no puede Picar piedra Dios, yo me puse de los nervios, gente Eso A ver, entiendo, por ejemplo, que haya gente que Adore a otra gente Pero el directo de Rich fue una puta Locura, chicos, o sea, tuvo un directo Que hubo mucha gente, y yo lo entiendo y tal Estuvo un rato con la gente, pero hubo un momento Chicos, que se puso muy incómoda La cosa Y yo Viéndolo me puse muy nervioso, gente O sea, por la gente que no tiene No tiene modales, tío, hay que tener cuidado, tío Que Rich Como jugador, también es un jugador como tú, tío Y él quiere jugar Y en mi caso os digo lo mismo, chicos Si yo hubiera estado en una cueva y no pudiera picar piedra Os dan por culo Pero puto literal En serio